Bienvenidos y felicidades. Mi nombre es Mirna Lucena Wolbert. Soy enfermera aquí en la sala de madre y bebé. El bebé cuando venga a su cuarto se va a mantener en su cuarto todo el día. El bebé no va a regresar a la enfermería. Las enfermeras vienen a escoger las señales vitales del bebé cada cuatro horas. Su bebé va a tener en su gaveta sus pañales, toallas y todo lo necesario que necesita para cuidar de su bebé. Su bebé no debe dormir en la cama, siempre debe dormir en su cuna. Con cualquier problema, llama a la enfermera y ella le ayudará. También el bebé le van a hacer exámenes de oración y análisis de sangre que es necesario para el metabólico. También la oración del bebé para probar si el bebé puede oír o si tiene problema. Si hay problema, nosotros le dejaremos saber. También nosotros le podemos dar información. El estado de Nueva Jersey lo va a llamar si hay algún problema con la sangre. Los visitados, por favor, no deben estar enfermos. Deben estar bien, sanos, sin ninguna clase de enfermedad ni infección. Por favor, cada persona que vaya a tocar a su bebé, lávese las manos antes de tocar a ti o a su bebé. Cuando usted esté aquí, puede tener una persona de apoyo aquí en su cuarto. La persona de presoya es una persona que usted identifica y le dice a la enfermera, tiene que firmar un papel para darnos permiso de que esa persona se pueda quedar contigo todo el día y toda la noche. Esa persona puede tener el bracelete de identificación, el mismo número de seguridad como el bebé y el suyo. Si usted desea amamentar a su bebé, las enfermeras todas pueden ayudarle. También tenemos una consultada que puede ayudarle que se llama la señora de lactación. El estado de Nueva Jersey requiere que se ofrezca la investigación para depresión postnatal. Nosotros le vamos a dar la investigación para que usted llene los papeles. Cuando termine de llenar esos papeles, se los da a su enfermera. Es necesario que usted complete este papel antes de que se dé de alta y se vaya a su casa. Es recaración del estado de Nueva Jersey. Esta unidad es segura. Nadie puede entrar sin pase y tampoco puede salir sin una enfermera saberlo. Si usted tiene alguna pregunta acerca de eso, debe explicarle a su enfermera. Felicidades y buenas suertes a ti y su bebé. Gracias.